Sin duda Scarlett Gruber fue una de las mejores protagonistas de este año interpretando a Gloria Trevi en su serie ellas soy yo Gloria Trevi a mí particularmente me fascinó ese personaje y Scarlett me gusta desde hace muchísimo tiempo ha hecho varios personajes y ya ahora le asignaron un nuevo protagónico en una nueva telenovela de Televisa en una producción de Lucero Suárez la semana pasada estuvimos viendo muchas noticias sobre este tema donde ella va a encarnar a la protagonista de esta historia que es una adaptación de una novela chilena similar a una que hizo TV Azteca que protagonizó Gabriela Vergara en ese canal que trataba de un grupo de chicas que escapaba de una cárcel y tenían que vivir toda una odisea para no volver a ser apresadas para no volver a prisión tenían que cambiar su look tenían que cambiar su identidad y todo este proceso de escape y en la novela chilena trata más o menos de lo mismo por lo que en premisa es prácticamente la misma historia pero vamos a contarles un poco de lo que será la historia según la sinopsis de la novela chilena la historia nos presenta a Lorena Loreto Aravena quien vendría a ser ahora Scarlett Gruber en la nueva versión quien es una mujer que llega a un nuevo trabajo y conoce al esposo de su jefa este hombre se llama Ismael un fiscal de la república que inesperadamente se enamorará de ella sin embargo esto se tornará turbio porque ella se va a ver envuelta en el crimen de Juan Pablo Correa en pleno evento familiar de los marques el amigo de la familia es asesinado a martillazos mientras el resto del público presencia un discurso en la terraza toda una serie de evidencias dan con Lorena como la culpable de este asesinato por lo que nuestra protagonista va a prisión y allí va a conocer a Marta, Frida, Elsa, Paola, Montserrat y Lisette al conocerlas empezarán un plan para fugarse la noche de año nuevo y escapar del destino que les ha tocado vivir pero todo esto no será tan fácil para las apodadas por la prensa como las preciosas porque en su búsqueda estará un avanzado equipo de detectives que las cazará como un animal como ven no es que sea igual a prófugas del destino pero en premisa es como un tanto similar donde un grupo de chicas escapa de una cárcel y vive un montón de situaciones escapando de que las vuelvan a meter a la cárcel injustamente viendo esta sinopsis yo ya quiero ver a scarlet gruber como Lorena porque parece una historia muy interesante yo no la he visto voy a comenzar a verme capítulos para cuando se estrene la nueva versión poder hacerles vídeos y comparaciones sobre la nueva versión y el original si ustedes vieron la versión chilena comentenme acá qué les parece esta nueva historia y si les gusta que scarlet gruber sea la protagonista de este nuevo melodrama mexicano los estaré leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram y por supuesto suscribirse acá ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao